Esta ley recoge cosas importantes, no solamente lo que usted acaba de preguntar, sino que de manera especial, en esta ley se habla justamente de la capacitación, la educación vial. Eso es básico y fundamental para ir generando el hecho de reducir la incidencia de los siniestros que tanto daño ha hecho en esta provincia y en el país. Cada vez que hay un siniestro debemos recordar que queda una persona viuda, que queda un hija huércuano, que queda una persona lisiada y que hay un daño económico dentro de esas familias. Existe un elemento importante. En la nueva reforma también contempla que en la malla curricular de lo que tiene que ver la educación, desde la escuela, desde el primer grado hasta el décimo año, es decir, cuando nosotros estudiamos en los colegios hasta el tercer año de colegio, entra en este proceso, en la malla curricular, esto como materia básica, es decir, como matemática, gramática. Entonces, esto da a entender lo importante que es tener este concepto de lo que es la educación vial. Sobre la pregunta que ustedes me hacen sobre la remisión, en esta ley también contempla que a partir de la publicación en el registro oficial, es decir, 90 días, quedan prácticamente redimidas o eliminadas las multas que existen a través de todos los procesos. La ley se hace siempre para los venideros. ¿Qué quiere decir? A partir de ahora hasta los 90 días, todo lo que está en multa queda prácticamente eliminado. Pero yo creo, más allá de ese concepto, que estoy seguro que se va a socializar y en el futuro va a haber un espacio. No lo vamos a confirmar en este rato, pero por lo que he visto, he vivido estos 90 días, pues una vez que llegue habrá muchas personas que van a solicitar que se amplíe el periodo por el tema de la socialización. Esto es otra parte importante que la ley reforma y que recoge. Cuando una persona, lógicamente, comete una infracción, normalmente tiene que pagar una multa por esa infracción. Una infracción conlleva un castigo permanente para tratar de ir mejorando, porque de los errores aprendemos. Con esta ley, si esa persona es consciente, consciente de que realmente yo me pasé en semáforo en rojo, entonces yo puedo ir y pagar la multa y eso me permite que pague solo el 50% de esa infracción, de lo que conlleva esa infracción. ¿Qué importante es eso? Para evitar todos estos temas de juicio, de procesos laborales, de abogados. Entonces, más bien como que va haciendo conciencia en el ciudadano de que nosotros debemos reconocer nuestros errores y al pagar justamente ese concepto de reconocer aquellos errores, vamos a ser beneficiados con un 50%. Usted sabe, la provincia de Manaví es muy grande, nosotros tenemos 6 agencias, Ipijapa, Manta, Porto Viejo, Bahía, Chone y El Carmen. Entonces, lógicamente que mientras haya este desabastecimiento, no vamos a estar al 100% bien, pero lo importante es que aquí tenemos la interesa y el deseo de que las cosas vayan adelante en beneficio justamente de los ciudadanos. Gracias.